Un anuncio muy importante para el pueblo carmelita, que nadie ha hecho y que su amigo Alejandro Alito Moreno se va a comprometer y voy a cumplir porque ustedes me conocen, que a mi me sobra carácter para tomar las decisiones que son en beneficio del Estado. Quiero que tengan claro que la primera iniciativa de ley que van a mandar los diputados locales del PRI, por eso es importante el voto y que ganemos todos los diputados locales. La primera iniciativa que mandarán el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados local será modificar la ley hacendaria local y voy a exentar del 100% el pago del peaje del puente de la unidad que está allá para todos los hermanos de España. No se va a pagar el suerte para todos los hermanos de España. ¡No se va a pagar el suerte para todos los hermanos de España! Para respaldar y apoyar todas y cada una de las acciones de inversión en el sector energético. Pero también voy a tener una posición de firmeza, de claridad y que Pemex le ha aportado a Campeche mucho en muchos años. Pero sin duda, lo que no nos han dado en 30, nos lo van a dar en los próximos 6 años, porque eso es lo que lo conozco al pueblo de Campeche, al pueblo de Campeche.